Hola, hola, estoy feliz, quiero agradecer a cada uno de ustedes, gracias por estarme, gracias por estar aquí, me alegra tanto ver caras conocidas, ver amigos, que hacen mucho me daría, eso me hace confirmar que de verdad no existen las fronteras cuando se mata el corazón, cuando se trata de la música y que cuando ellos escriben en el corazón y en el alma de las personas, que era escrito para siempre, y de verdad es una noche muy importante, gracias por viajar a Uruguay, gracias por viajar a Brasil, gracias por viajar a gente de aquí de Argentina también, y gracias por esperarme, gracias por apoyarme, gracias por hacer posible esta noche, así que vamos a disfrutar, vamos a celebrar, estamos vivos, estamos vivos, estamos vivos, y ya estamos.